Una mala maniobra al volante provocó el cierre parcial de la carretera federal 54 durante la madrugada del sábado, esto luego de que dos tráileres protagonizaran un aparatoso accidente vehicular. Los hechos se presentaron minutos después de la una de la madrugada, cuando el operador de un tráiler color blanco con número económico 145 transitaba sobre la mencionada vía con dirección a la capital del estado. Fue a la altura del kilómetro 321 cuando el operador de la pesada unidad presuntamente perdió el control de la misma. Lo anterior debido al pavimento que se encontraba mojado. Esto provocó que el operador diera un volantazo repentino causando que la unidad quedara atravesada sobre la arteria bloqueando el paso de los automovilistas en ambos sentidos. Ante la poca iluminación en dicho tramo, otro tráiler que se desplazaba con dirección opuesta no se percató de dicho bloqueo, por lo que terminó estrellándose violentamente contra el contenedor de la unidad atravesada. Tras lo anterior, la vialidad terminó bloqueada por un espacio aproximado a las tres horas, paralizando por completo la circulación en la vía federal en ambos sentidos. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de lo ocurrido y solicitar la remoción de las unidades participantes a fin de liberar el tráfico generado tras el percance. Pese al resultado del shock, no se presentaron personas lesionadas, por lo que no fue requerida la presencia de personal médico en el sitio para valorar el estado de salud de los involucrados. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo.